No creo que nos permitan verlos. Buenos días a todas. Buenos días, cariño. Bebé, dile a Meral que prepara tu desayuno. Come y después yo te llevaré a la escuela, ¿buena? Mi papá me va a llevar. ¿Dónde está mi papá? Eh, tenía algo que hacer urgente y se fue. Estás mintiendo. Él me prometió que me llevaría. Daphne, no me vuelvas loca, vamos. Le dijiste que se fuera. Te voy a acusar a mi abuelo ahora. No, cariño, Daphne. ¡Abuelo! Tu abuelo y tu papá se fueron juntos. Tenían algo muy importante que hacer. Entonces, si no está mi papá, no voy a ir a ninguna parte. Ahora debes ir a la escuela, ¿sí, cariño? Podemos llamar a tu papá cuando regreses, ¿de acuerdo? Pero le hice un dibujo especial y quería mostrárselo. Señora Gumus, el señor Ingin está aquí. Gracias, Meral. Te amo, preciosa. Ven aquí, bebé. Ven con mamá. Ven aquí. Bienvenido, Ingin. Acabo de enterarme, Gumus. ¿Qué está pasando?